Estamos en una de las tantas entregas de habilitaciones definitivas, saldando una deuda histórica que tenía el municipio para todos los comerciantes. La gente está muy contenta y nos agradece la rápida gestión. Es un trámite rápido que el comerciante realiza sin ningún tipo de problema y que le permite trabajar de manera tranquila y nosotros tener un Estado que regula con reglas claras y seguridad jurídica. Estamos trabajando mucho en dotar a Merlo de esa infraestructura en caminos, en servicios, adecuada para que Merlo vuelva a ser potencialmente una gran elección para cualquiera que quiera invertir. Que encuentren en el municipio un gran equipo técnico, un gran equipo profesional a disposición de todos aquellos que tengan el sueño de progresar invirtiendo aquí en nuestro distrito. Yo hace 35 años tengo negocio. Una nueva habilitación. Estoy muy, muy satisfecho y la verdad que estoy muy contento. Desde el inicio, muy sencillo. Como en otros momentos había que poner gestor y demás, uno directamente lo pudo hacer. Tener esto es importante como aliento a las demás personas también. Agradecer a todos aquellos que eligen a Merlo para invertir y agradecer al presidente y al gobernador por toda esa ayuda que nos están dando precisamente en todas las obras de infraestructura necesaria para que no solamente la Argentina se ponga de pie, sino que también nuestro querido Merlo se ponga de pie y deje de ser una ciudad dormitorio para transformarse en una ciudad pujante, con gran desarrollo y con grandes posibilidades de generar empleo.